Bien, y así arrancamos este nuevo bloque de noticias y más. En el último bloque, por cierto, nos separan 8 minutos de las 9 de la noche. Fríos, recién nos asomamos en el balcón de aquí de los estudios centrales de Carlos Paz Televisión y todavía sigue una tenue llovizna en la ciudad de Carlos Paz. Dice que el pronóstico que va a continuar, el pronóstico dice que va a continuar la lluvia durante toda la noche y madrugada del día jueves. Bueno, vamos a conectarnos, vamos a viajar de manera virtual a la hermosa ciudad de La Cumbre porque allí ya está en contacto con nosotros el intendente de esa ciudad, Pablo Alicio, porque recibió en las últimas horas la visita del gobernador Martín Llargora quien hizo importantísimos anuncios. Intendente, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar del otro lado. Pablo, te vamos a pedir que actives el micrófono abajo a la izquierda, ahora sí, ahí te escuchamos, ahora sí. Pablo, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima allí en La Cumbre? Está bastante feo, bastante frío, creo que hacía falta un poco, así que bueno, bien, 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 bien. Es cierto, hacía falta un poquito de frío para empezar a, quien dice, a evitar el tema de los insectos, los mosquitos y demás. Bueno, vamos al tema que nos compete a la noticia, importante por cierto para todos los vecinos de la ciudad de La Cumbre porque estuvo el gobernador Martín Llargora en las últimas horas, quien anunció grandes obras públicas, importantes convenios que se han firmado junto a usted, intendente. Sí, la verdad que felices. Hemos recibido en nuestra localidad el día lunes al gobernador Martín Llargora, quien vino a traer diferentes programas del gobierno de la provincia de Córdoba para nuestros vecinos. Le mencionaba en mi discurso al gobernador que es importantísimo para nuestros vecinos sentir que hay un estado provincial presente y que, bueno, que los acompañe en este momento de dificultad económica y social que atraviesa nuestro país. Se han hecho entrega de créditos del programa Banco de la Gente, se ha hecho entrega de Vida Digna y se han hecho entrega de 33 lotes del programa Lo Tengo que creo que es importantísimo poder tener el acceso para, bueno, ver más cerca el sueño de la casa propia por parte de vecinos y vecinas de La Cumbre y además la firma de un convenio importante que es para la construcción de un polideportivo social en nuestra localidad. Bueno, esto último es más que importante, ¿no? Un polideportivo social, como bien usted hace referencia, que luego esto se va a convertir en un club, ¿no? Se convierten en clubes que definitivamente permiten el acceso a toda la población, a todos los ciudadanos que participen de alguna manera u otra también allí. Sí, la verdad que el que los conoce son espacios, la verdad que lindísimos y nosotros, bueno, tenemos una zona donde queremos instalar un polo deportivo en nuestra localidad con la pileta semiolímpica municipal, en la zona donde está también el SIG hay un playón deportivo en la actualidad. Creo que son espacios importantes para que los jóvenes se puedan desarrollar, para que haya espacios de contención a través de las diferentes actividades que podemos realizar desde la dirección de deporte de nuestra municipalidad y de esparcimiento para todos los jóvenes de La Cumbre. Pablo, también, bueno, creo que hacía referencia, que se han dado a conocer también distintos convenios con el tema de Vida Digna, los programas Bancos de la Gente, ¿también el gobernador anunció algo al respecto? Sí, hizo entrega de 44 créditos del Banco de la Gente a vecinos, a emprendedores de nuestra localidad, de crédito Vida Digna también, y como te decía, bueno, esto tan importante que fue la entrega de Lote, que se habían sorteado hace algunos años a través de la Lotería de Córdoba y que, bueno, un tratamiento rapidísimo de una gestión que realizamos con la Ministra Laura Lluge y del excelente trabajo que realizó la Ministra, bueno, se hizo la entrega también el día lunes de ese programa. Intendente, y hablar de estos convenios y de estas obras futuros, obras públicas, con grandes inversiones, inversiones millonarias, en esta época, en estos momentos de la situación económica del país y que el gobernador le dé el visto bueno y lo que hay para avanzar en esto y esta firma de convenio realmente genera expectativas positivas, ¿no?, para la ciudad de la cumbre, digo. Sí, por supuesto que sí. Yo también le he mencionado en mi discurso al gobernador que los intendentes tenemos la tranquilidad de tener como máxima autoridad a una persona que conoce acabadamente lo que es la función de intendente, porque la desarrolló en dos oportunidades. Claro. Que conoce las necesidades y las dificultades que tenemos los pueblos del interior, la necesidad de tener un gobierno ampliamente federal como el que está haciendo, y bueno, creo que tiene claro que la obra pública, a diferencia de lo que se dice a nivel nacional, que va a haber un total parate, la obra pública hace al progreso y al desarrollo también de las localidades, a la creación de fuentes laborales. Entonces, bueno, es importante mantenerla y que haya un Estado que intervenga y esté presente cuando las necesidades están también. Pablo, más allá de la visita que han tenido del gobernador Yaryora el lunes pasado, digo, la relación del municipio con el gobierno, ¿es buena? ¿Es un canal abierto de diálogo? ¿Cómo venían trabajando? Sí, hay una relación excelente en la que, bueno, todo el gabinete del gobernador Yaryora, absolutamente todos los funcionarios, tienen un gobierno de apertura, de escucha, ante cada necesidad que tenemos, ante cada iniciativa y proyecto que podemos llevar, y ante cada dificultad para ayudarnos a buscar soluciones también. Seguro. Pablo, antes de cerrar la entrevista, nos había quedado pendiente una nota hace un tiempo para que nos haga un panorama y un balance de lo que ha sido la temporada de verano, ¿no? Porque hablamos de una temporada atípica, pero la cumbre, al igual que otras localidades de Punilla, han sido las más elegidas como destino turístico de la República Argentina. Y la cumbre trabajó muy bien durante la temporada de verano, ¿qué balance se puede hacer al respecto, intendente? Ha sido una temporada atípica, como bien decís, Jorge, donde, bueno, los niveles de ocupación no fueron los que estábamos acostumbrados a tener temporadas pasadas, pero, bueno, dentro de la dificultad hemos tenido muy buenos fines de semana de ocupación y, bueno, el último fin de semana largo que fue de Semana Santa, el fin de semana largo, también ha sido muy bueno para nuestra localidad. Ahora tenemos un evento importante, como es el Río Pinto, que es el evento más convocante que tiene la localidad y uno de los más convocantes de la región también. De todo Punilla. Sí, 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 esperándolo con muchísimas expectativas y que, bueno, que la temporada y que durante todo el año lo que pasó pospandemia, que fue empezar a romper un poco la estacionalidad, que fines de semana comunes también se conviertan en fines de semana turísticos donde la gente se llega a visitar nuestra localidad, las diferentes ofertas que tiene para ofrecer la muy buena gastronomía, que creo que es importante también. Intendente, desde ya muchísimas gracias por brindarnos estos minutos a esta hora de la noche. Gracias, que tenga un excelente día miércoles. Muchas gracias a vos, Jorge.